¡Suscríbete al canal! O sea, ¿cómo? Me gusta hacerlo así porque me concentro más Cuando hago un gameplay directo el audio como que no es muy bueno Entonces, ni aquí, no digo que aquí lo sea Pero la situación es que Aquí puedo darte mis detalles, mis aprendizajes con una partida Y sobre todo como que uno que otro tip Que te ayuda mucho a sobrevivir, ¿vale? El primerito Yo siempre veo que Cuando esté el avión abajo de 20 Caer Casi siempre es mi filosofía en clasificatoria A menos de que tenga un buen lugar Pero cuando es purgatorio No me gusta el mapa Porque si no encuentras un buen loot y el otro ya encontró y trae luz En medio campo Estás frito, brother Diría el Jair, brother No es cierto No sé por qué todo el mundo ahorita en YouTube lo invita Pero De tanto ver videos de varios Que lo dicen En fin Aquí quiero decirte que Lo primerito es que Aquí donde caigo Casi siempre encuentro el mismo reparador Casi siempre Porque Si caigo ya alguien lo agarró, ¿verdad? Pero Normalmente aquí está Y bueno Este video consta de El peor error que puedes cometer En cuanto a Cómo aproveché yo ese bug Y cómo aprovecharon el bug conmigo Entonces Lo primerito Pues siempre, siempre, siempre Aquí la dudé Dije que hago Me reparo O En este caso Luteo Preferí 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 de verdad Buscar luego Luego Como que una buena protección Un buen blindaje Y eso te ayuda muchísimo Porque cuando alguien ya tiene armas Casi siempre Hay gente que juega así Agarra una P90 Y ya va al Rush Porque saben que no tienes casi nada Entonces Ser muy agresivos La verdad A muchos les funciona A mí no Yo casi Es muy poca de las veces Que soy agresivo Trato de buscar Cómo defenderme Pero que yo vaya por la víctima Así muy agresivo No Cuando ya sé que puedo ganarla Me arriesgo Y pues ni modo Si muero Es porque no la hice bien A veces el acte También te perjudica Es obvio Por ejemplo Aquí quiero que veas Vi a alguien Dije bueno Ya le quité casi casi 100 Entonces Traté de ver No corro tanto Porque si se ve Y se me asoma Le levanto la mira Es lo que me gusta Entonces La verdad es que la XM8 Es muy buena Para la precisión Pero para levantar Mira A mí no me gusta A mí Entonces por ejemplo Aquí veo que el bro Corre No trae gloves Porque me hubiera puesto Una glove Para evitar que le hiciéramos daño Y mira Aquí había una Entonces quiero que veas El desenlace Es difícil Es difícil a veces pensar Que rushear Así como tal Pero el crack Pues la verdad Como que No se regaló Pero no tenía más Me imagino que venía Del granero Y sí Precisamente veo Que en el granero Ya no hay buen loot Aquí La SVD la dejo Arma que no uses Escucha bien eso Arma que no uses Deja la bloqueada Con el token El caso de la W El caso si no te gusta La grosa El caso quizás Si no te gusta A la mejor ¿Qué otra te dan? A la mejor No sé Te den un chaleco Si ya tres chaleco Al cuatro Y te desbloquea Te toquen uno Déjalo ahí bloqueado O sea no lo uses Porque hay gente Que juega contra zona O gente que solo está buscando Las sobras de loot Y pues se lo llevan Entonces Ten precaución en eso Aquí estoy poniendo En cámara rápida Lo hago así Porque no quiero Que ustedes crean Que yo me quedo En una casa Toda la partida Y no porque me importe Realmente no Pero es para que ustedes Vean que la estrategia De jugar Puede ser muy fácil Cuando tienes con calma Obviamente el clip Que viste al inicio Pues pasó El chico Yo según estaba atrás De verdad Desele ¿Qué pasa Free Fire? Yo estaba cubierto Con la pared Pero me había venido Un headshotazo Y bueno Aquí como ves Pues me doy cuenta Que no hay nada Siempre 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 Recuerda esa táctica Brincar como canguro Cuando vas En campo abierto Siempre funciona Porque si hay alguien Frente a una casa Frente a una puerta Frente a un techo Lo que sea Te levanta la mirada Horrible Entonces siempre tener Esa prevención Cada vez que yo looteo No sé si has notado En mis videos Me agacho No sé por qué Como que eso lo aprendí De Bored to Kill Que por cierto Quiero hacer un paréntesis En lo que estamos looteando ¿Qué tipo de cosas Les gustaría que trajéramos ya? Lo particular es que Me gusta mucho Traerles como que Consejitos básicos Que yo aprendí Que ya sé Que en canales Los verás Pero me gusta Explicarlos a mi forma Porque Nadie me explicó Cuando empecé Pero bueno El punto es que Puedo traer consejos Configuraciones Me es difícil Porque antes estaba En un grupo de Facebook Donde yo les pedía A los chicos Sus configuraciones Y me apoyaban Pero podemos intentarlo O sobre todo Eso que estoy haciendo De la psicología Del heroico Me gusta mucho Yo no tengo Gran experiencia En la psicología Pero Cosas de la vida real Aterrizadas a una plataforma Como el juego Ayuda mucho Entonces Otra cuestión También que quería preguntarles Quiero reaccionar A jugadores muy pro Pro player Iba a decir El primerito Que quisiera Que es el que más me inspira De hecho A veces hasta quiero Tratar de conseguir Los vestuarios Y combinarlos Como el Porque la verdad Es hermosísima Su forma de jugar The board to kill Le dicen ahí Los Shairos El 2BK O 2K2 O B2K O no sé Cómo le dicen Algunos Que sería Me imagino Que el B2K Pero bueno Ese es el primerito Así que si este video Llega a 450 likes Reaccionamos a él Con un análisis Meramente de sus jugadas O sea Él tiene unas formas De jugar padrísimas Y bueno Aquí lo que quiero que veas Después de todo este choro Y ojalá me ayudes Con ese boltoncito De likes Es que No me quedo quieto En una casa O sea Pese a lo que puedas pensar Van 27 Si me matan Me quitan puntos Que sistema de puntos Tan más manco Pero así es Entonces Aquí por ejemplo Pues trato de buscar Siempre que entro A una casa Me pego a las paredes Me pego a las ventanas Tratando de buscar Que no haya minas Esto que estás viendo Lo aprendí De Valdemir Es un stream De Facebook El escaneo El escaneo Para saber si alguien Viene de frente Y puedes intentar Darle y levantar Mira Entonces No es nada difícil Quiero que veas Solamente es como Que dominar El botón de la mira Y apretarlo muchas veces Y mover tu cámara Para que el defecto Te encuentre a la víctima Eso está súper padre Entonces mira Por ejemplo aquí Veo Y no El defecto No me encuentra nadie Entonces sé que Posiblemente no viene nadie Puede fallar la técnica Porque Pues si vienen escondidos O O otra situación Pues no te los va a registrar Si vienen contra muro O vienen pegados A los carros Entonces aquí Ya se empiezan a armar Los plomazos Habemos 18 La zona me queda a mi favor Si te diste cuenta No me moví de aquí No traigo mal loot Pero tampoco traigo el mejor Entonces veo que ese vato Está blindadísimo Entonces aquí Este me salió Ya lo había escuchado La verdad me agarró Desprevenido No sé ni por qué Cómo reflejé La Cambio de De la escopeta A la M4 Fue súper De verdad Dije What the fuck Y aquí pues a lootear Aquí luego Realmente dije Voy a lootear Pero pensé Que el otro vato Estaba escondido En la piedra Error mío Me voy viendo taco La neta Aprende eso Después de que lootes A alguien Cuando hay mucha gente En una zona tan pequeña No lootes Eso fue un error mío La verdad dije El cuate Perdón El cuate Me cuate Dije a lo mejor El vato está ahí Escondido Pero no Eso fue un error Garrafal mío Consejo súper práctico Nunca lootes Tu token Tu loot Después de hacerte Tu kill A menos de que sea seguro Porque hay mucha gente Porque hay mucha gente Que la verdad Solamente está esperando La oportunidad Te dispara Y listo Entonces Inclusive tú lo haces Cuando ves que alguien Se está dando Y ahorita es la kill Que me llevo también Que la verdad Si me sentí medio carroñero Pero así es esto Brother Por ejemplo Aquí veo Veo y trato de buscar Si alguien viene La verdad No te apene Tu forma de jugar Yo la verdad Y los que ven el canal Saben que no me gusta Ser tan agresivo La verdad Mientras más tranquilo Mejor Me gusta ser muy táctico Porque la gente a veces La mayoría de los jugadores No la piensa Como muy táctica Va, da plomo Y dicen Es que no puedo subir De heroico Y quizás es tu caso Crack No puedo subir De heroico No puedo subir De diamante 2 No puedo subir De platino 4 Pero si te vas a los golpes Sin un chaleco Sin una glu Sin una escopeta O sin algo que tú manejes bien Pues como Entonces aquí Yo escucho pasos Pero pues no O sea si me asomo Me salgo Que tal si hay 3 aquí Están ahí Entonces por ejemplo Aquí alcanza a ver a uno Y se fue Para el lobby Aquí el error grande Del crack también Y yo lo he hecho Y creo que todos Jugar contra zona Es muy difícil Yo en lo particular Jugaba antes La otra temporada Intenté jugar mucho Contra zona Me funcionaba a veces A veces no Y lo peor es que Contra zona Hay gente que esperamos A los que vienen Contra zona Entonces Eso es muy importante No cometas ese error Garrafal también De ir contra zona Si no traes Una buena glu Entonces hay gente Que sabe levantar la mira Así Así como Shafam Para el piso Entonces aquí por ejemplo Trato de ponerme En una buena zona Pero no tengo glu Ese fue mi error Y dirán muchos Que esto es el campeo El campeo es cuando Nadie tiene acceso a mi Y yo estoy esperando Con minas Aquí en cualquier momento Me podían atacar Entonces veo que ese crack Fíjate mi actitud No le disparo luego luego Porque analizo Que está pasando Entonces Trato de tener una cobertura Donde alguien más No me vea Porque estos están Haciendo mucho ruido Entonces hasta que lo veo Trato de darle Pero además le di Una bala de 10 Traía chaleco al 3 o al 4 Entonces dije No aquí la verdad Me esperé Y cuando menos veo Escucho que alguien No más estaba ahí con él Entonces dije Aquí ni modo cracks Aquí es que Acarroñan ustedes Ustedes me dan Por la espalda Entonces la verdad Aquí la pensé mucho Y este vato Ya estaba todo tocado ¿No? Entonces realmente Este jugador No se dio cuenta Pero aquí Ya estábamos todos O sea la verdad Fue algo muy Muy radical Trato de poner posición Ver que puede pasar Dije Los voy a lootear Pero la zona ya no me daba Aquí me empiezan a dar ¿Te diste cuenta? Me quité la escopeta Para correr Porque la escopeta es pesada Habrá un video de eso Habrá un video Donde analicé Que puedes correr Normal con la MP40 Porque va en una mano Oye la escopeta en las dos Por eso está la habilidad Y en este caso De la escopeta Pues la de Karolain Karolain puede correr Más rápido con la escopeta En mano Pero bueno Entonces aquí la verdad Dije no sé qué pasó Yo escuchaba un carro Y veo que el carro Se estaciona de ese lado Y la verdad Este es el error Más grande de mi parte En una clasificatoria Clavarme Ya se los he dicho Clavarme en que la mira Se levante ¿Cómo es difícil? No sé No recuerdo Qué astil traía Si traía el bipode No creo Casi no lo uso De haberlo traído Hubiera sido un poco Más sencillo quizás Pero quiero que veas El desenlace Y cómo termina Esta situación La verdad Es un poco sad Muy triste Muy 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 triste Todos F Pongan F Por cómo te llevaron Al lobby Por favor Les dan un corazoncito XD Y quiero que vean Y quiero que vean aquí Realmente trato de analizar Qué está pasando Veo que el crack Se metió a la camioneta Se sale Pero fue muy raro Realmente aquí le trato De dar bien blindadazo Y ve Pum Me levantó la mira La verdad es que fue bien raro El chico se la rifó No puedo admitir que no Es buen jugador Lo hace muy bien Tenga su like Y hay que admitir Que errores muy simples Que puedes describir En otros videos En otros jugadas En otros hechos En otras partidas Tanto yo Como que hago videos Y tú que los ves O experimentas Vas a aprender En este proceso A perder Entonces lamentablemente Pues me ganó legal O sea ¿Para qué me pongo de Yolanda? Si fue legal Si no me fui mal Traíamos el mismo número De kills Con la mía Fui la cuarta para él Cada quien a su forma Por lo que noto Él fue el primerito En aniquilar Al primerito en el mapa O sea Creo que fue el que apareció Sabía que era bueno Porque pues Cómo se cubre ¿No? Da lo mejor de él Y así es Entonces Crack Yo les recomiendo Que traten de tomárselo Con calma Aquí la verdad El error más grande De él Que fue el rusheo Esta se la levantó Padrísimo Le di un escopetazo Que wow Y bueno Aquí me sorprendió No sé qué pasó Pum Entonces Este crack Se hizo cinco kills La ganó legal Entonces Pues bueno Total No pasa nada Siempre reconocer Que ganaste O perdiste De la manera correcta Y bueno Pues esperando Que este video te guste De ser así Por favor Suscríbete Compártelo Déjame tu hermoso like Y nos vemos En un próximo video Cuídate mucho Nos vemos pronto Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!